Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado Arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón y comulgar en tanta hipocresía por el pandeario, por un rincón Arrodillado hay que vivir, va a merecer algún favor que si de pie te pone para gritar tanta ruina y maldad Crucificar te vas a ver por la moral de los demás en este golgo tan cruel, donde para mí ese la va de juez No me han dejado ni el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia mezcla sueños con alcohol Ni quiero más, me vas estando solo, teniendo por amigos un vaso de licor Que por lo menos con monedas he comprado, a quien no podrá venderme, quien me prestará valor Para cumplir en este circo diario con las piruetas de tanto club Arrodillado hay que vivir, va a merecer algún favor que si de pie te pone para gritar tanta ruina y maldad Crucificar te vas a ver por la moral de los demás en este golgo tan cruel, donde para mí ese la va de juez Crucificar te vas a ver por la moral de los demás en este golgo tan cruel, donde para mí ese la va de juez